¡Muy buenas amigos y amigas! Una vez más, al pie del cañón, aquí estamos, Mariano y yo, para procurar hacer algo en esta cocina. ¿Qué vamos a hacer, Mariano? Unas carrilleras. ¡Qué bien! Con patatitas y chalotas. Bien, perfecto. Y vamos a hacer unas carrilleras de cerdo y vamos a utilizar nuestra carne preferida, cuando hacemos algo con cerdo. La carne de selecta, de cole. Espectacular. Que se queda espectacular. Y ya os digo, las carrilleras, un guiso de siempre que triunfará en la mesa. Muy fácil. Muy fácil. Muy sencillo. Vamos a ello. Venga. La numeración de los ingredientes. Las carrilleras de cerdo selecta coren, patatas, cebolla, chalotas, zanahoria, cuerro, unos ajos, tomillo, romero, tomate, frito, pimienta negra y, bueno, luego aquí también tenemos aceite y vino de romero. Ahora vamos a empezar a salpimentar las carrilleras. Sal la ajusta porque tenemos un caldo de carne y entonces ya lleva sal. Un poco de pimienta también. Ahora vamos a pasarlas un poco por la harina. Echamos aceite, que cubra más o menos la base de la cozolla. Ahora que ya tenemos el aceite a temperatura, empezamos a sellar las carrilleras. Una vez que retiramos que ya tenemos la carne sellada, en el mismo aceite incorporamos las verduras para que se pochen un poco. Añadimos un poco de tomate frito. Ahora las carrilleras vuelven a casa. Un poquito de pimentón. Y removemos todo. Ahora añadimos un poco de pimienta, un poco de pimienta negra, romero y una hojita de romero y un poquito de tomillo. A continuación, cogemos el mismo vaso del tomate, que si aprovechamos el resto del tomate, y vamos a añadir un par de vasitos de viño de Ribeiro. Removemos todo y vamos a esperar que se va a poner el alcohol del vino. Ya se va viendo la textura. Se está cogiendo el miel. Parece esto y ya parece una cremita. Y ahora vamos a incorporarle el caldo de carne hasta cubrirlas. Mientras se está haciendo la carne, vamos a darles un poquito de color, aquí en una sartén, a lo que son las chalotas y las patatas, que luego incorporaremos al guiso. Bueno, Mariano, parece que empieza a coger algo de color eso, pero bastante. Color y olor. Ahora vamos a retirar la carne. Y ahora vamos a pasar por la batida. Ahora pasamos el resultado por el chino para eliminar los restos de vegetales y que nos quede una salsita lisa. Una vez que dimos la salsa, la carne otra vez al redil y ahora a continuación añadimos las patatas y las chalotas que tenemos ahí reservadas. Vamos a proceder a emplatar este riquísimo plato. Riquísimo plato como lo hicimos nosotros, claro. El día que podamos traer gente a probar, a probar. Seguro que lo pinta. Un poquito. Ahí está la salsa. ¡Gracias! ¡Gracias!